El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán John, con categoría 1 en la escala de Zafir-Simpson, se localizó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 260 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima. Detalló que el meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 165 kilómetros por hora y desplazamiento al noroeste a 19 kilómetros por hora. Precisó que la circulación de sus bandas nubosas originará tormentas muy fuertes en regiones de Baja California Sur y Sinaloa, y tormentas fuertes en localidades de Nayarit y Jalisco. Además, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Nayarit, Sinaloa y Oriental de Baja California Sur, así como de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California Sur, con posibles trombas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población en general, incluida la navegación marítima en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Notimex.